Cátedra abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Segunda sesión, Pedagogía para la paz, la memoria y los derechos humanos. Miércoles 6 de mayo, conferencistas, Claudia Girón y Jorge Aponte. Continuamos entonces con la profesora Claudia Girón. Bueno, yo tengo que apagar la luz. Pues bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Pedagógica, a mis queridas amigas y colegas Piedad Ortega, y el grupo de investigación, que me ha honrado con la tarea de hacer un prólogo, que me estoy sacando un ojo para hacer, para estar a la altura de las circunstancias, porque los pedagogos saben muchísimo de educación, aunque yo también soy docente, pero a veces la dificultad de ser parte de una disciplina que pretende cientificidad como la psicología, es complicado a la hora de, digamos, como equilibrar en la docencia, la dosis de historia personal, pues que me plantea a mí el ejercicio riguroso de saber que mi historia no tiene que ser adoctrinante para ninguno de mis estudiantes, pero sí tiene que atravesar la emoción y la capacidad de comunicar desde una voluntad de construir sentido colectivamente. Yo agradezco la oportunidad de la Universidad Pedagógica de participar en otros espacios que hemos hablado, porque pienso que gente joven como ustedes, sin decir que uno es viejo, cuidado, cuidado, le da a uno mucha alegría, pues yo me siento muy orgullosa y muy honrada de haber oído estas dos ponencias, estas dos exposiciones tan brillantes, pues que me van a ahorrar hablar de cosas que ya yo creo que ustedes saben, pero son cosas que hay que, digamos, seguir profundizando. Educar en la historia, trabajar la memoria implica un mosaico de ejercicios, de posibilidades, hemos traído hoy varios mosaicos, si ustedes ven hay telitas por aquí y por allá, y el ejercicio del costurero de la memoria, que es una experiencia práctica de esa pedagogía, es una apuesta para que ustedes también participen. Yo quiero, digamos, presentar el proyecto que es tejido a varias manos, a varias voces, por hombres, mujeres, jóvenes y viejos de diferentes procedencias, aquí están con nosotros personas que están participando en el costurero de la memoria, que es un proyecto que hemos venido desarrollando en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, no sé si todos conocen el centro, es un lugar que queda en el cementerio de la 26, es una apuesta que empezó siendo una propuesta, digamos, de ciudadanos interesados en el tema de la memoria, que le vendieron la idea a la alcaldía de que eso fuera parte del plan, de la planeación, digamos, de la política pública del distrito. Y es interesante, pero ahora el debate que hay es, en un país como este tan polarizado, donde mucha gente ni conoce el centro de memoria porque lo asocia a Petro, y digamos, la idea que han mostrado es que ese alcalde es lo peor, es el demonio, es terrible, mucha gente, digamos, que se ha acercado, lo digo como docente de la Javeriana, cuando invito a los papás de mis estudiantes a ir y a recorrer y a los hermanos de mis estudiantes y a los novios de mis estudiantes y la gente dice no sabíamos que esto existía y entonces para nosotros ha sido súper interesante ver todo lo que se está haciendo y se está tejiendo, pero también el peligro de la banalización y el desgaste del término memoria, del término paz, el problema de la memoria espectáculo como fin en sí mismo, digamos, confundiendo lo simbólico con una producción donde no hay procesos y nosotros nos hemos esmerado en que esto sea un proceso participativo, donde hay diferentes potencias, posturas que nos ayudan entre todos, digamos, a pensar cómo se construye el tejido social del que todos somos parte, desde una perspectiva de nuevas subjetividades políticas que dialogan y no desde certezas pues que tienen que ver con una visión muy lineal de lo que es verdad a la hora de hablar de lo que nos ha pasado como sociedad. El día de hoy están aquí con nosotros personas de Aso Mujer y Trabajo, el costurero está constituido por organizaciones sociales, la mayoría somos mujeres pero también hay hombres y bastantes, Aso Mujer y Trabajo es una organización donde la mayoría también son mujeres, donde trabajan personas que vienen desplazadas de otros territorios, en la construcción de sentido, aquí están con nosotros la líder de Aso Mujer, que es Virgelina Chará, que ahora nos va a cantar unas canciones también muy hermosas, está Lady Joana Pérez, está, bueno, Aso Mujer están ellas dos hoy, está del MOVICE, Lilia Yaya, familiar de Sobrevivientes de la Unión Patriótica, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, está Cruz Elena Alzate, que es nuestra tallerista, la persona que nos enseñó a coser y a tejer y a pegar botones, a muchas que ni sabíamos hacerlas cosas y la autora, digamos, del diseño de los delantales que tenemos hoy, ahora les vamos a mostrar los delantales. Está un grupo de estudiantes de la universidad, tenemos prácticas, nosotros hemos abierto un espacio de prácticas y pasantías, yo como profesora de la Javeriana coordiné una práctica, que fue la que hizo el diseño de la apuesta psicosocial, con estudiantes de psicología y luego, digamos, otra colega, Javeriana, que está dirigiendo las prácticas de la Universidad Nacional a Distancia, UNAD, trajo otro grupo de gente muy brillante de la UNAD y, digamos, entre nosotros hemos hecho el equipo psicosocial, Javeriana, UNAD, están los estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca, que son de estudiantes de trabajo social, Eliana Primicero, aquí tengo los nombres, me sé sobre los apellidos, Eliana Primicero, Jesús Pinzón, Luisa Preciado, Fabián Moreno, de la UNAD están Janeth Romero, no ha llegado carito, no, Janeth Romero, está Marta Munar de la Ruta Pacífica de Mujeres, que es otro colectivo y que también está articulado con la Asamblea Nacional de Mujeres de la Sociedad Asil por la Paz, está Andrea Vaca y Alejandra Aspitia, que son jóvenes que entraron, digamos, a ser parte del costurero de una manera reciente, relacionada con un hecho abrupto del asesinato del esposo de Andrea, que era funcionario de la alcaldía, y ellas como jóvenes, digamos, le han dado una gran alegría, digamos, a este espacio de una gran potencia, son lideresas que se están formando y están formando otras personas en USME, está también Alexandra Vaca, hermana de Andrea Vaca, Alexandra está junto con Caterin Calderón, como parte del equipo del IDIPRON, que están trabajando como gestores comunitarios en el programa de Jóvenes en Paz, y vinieron de esos Jóvenes en Paz, Iván Reyes y Samy Danero Romero. Es un grupo, digamos, del mosaico de gente que está ahí, nosotros estamos trabajando docentes, estudiantes, ciudadanos del común, amas de casa, campesinos, y hemos logrado construir lo que se llama una comunidad de memoria. Comunidad de memoria tiene que ver con poner memorias en común, en el costurero están participando personas que han sido víctimas de todas las violencias, hay víctimas de la guerrilla, víctimas del Estado, víctimas de los paramilitares, víctimas de limpieza social, y ha emergido, digamos, el tema de la violencia doméstica, de la violencia sexual, a víctimas de los más llamados falsos positivos, hoy no pudo venir ninguna de las ejecuciones extrajudiciales, que es un tema sobre un término en torno al cual discutimos, el término de ejecución extrajudicial es un término jurídico que nosotros pensamos que no se aplica al asesinato de las personas que son denominadas falsos positivos, pero pues es como un término genérico que se utiliza en el ámbito jurídico. Ahí están las madres de Soacha, y les voy a mostrar, pues, digamos, para no quedarnos, pues, como en el texto, nosotros tenemos todo un trabajo que recoge muchas de las propuestas de lo que ustedes están diciendo, porque es como lo que nos hemos pensado acerca de por qué y para qué hacer memoria. Digamos, el reto es no construir guetos de memoria, guetos, digamos, cerrados de memoria, que hagan, pues, como imposible el diálogo con otras colectividades que han sido afectadas de diferentes maneras, de maneras indirectas, que de pronto no se tocan con las afectaciones que han sufrido otros colectivos, sino, bueno, cómo logramos lugares comunes para empezar a hablar, si hablamos de derechos humanos, digamos, de qué estamos hablando para empezar a hablar de paz, cómo tejemos eso y cómo creamos espacios de incidencia en lo cotidiano, pero también en el ámbito público. Me gustaría que apagaran la luz para que viéramos una o dos otras imágenes y luego, digamos, le doy la palabra a las personas que presenté hoy, que han traído los ejercicios de memoria que hemos trabajado y finalmente los vamos a invitar. Este es un trabajo que se llama La Tela Paisaje, es un trabajo que nosotros diseñamos para un taller en la Feria del Libro el 30 de abril, donde hicimos un ejercicio participativo en términos de cómo estamos transitando hacia La Paz, si estamos hablando de tránsitos desde la perspectiva del posacuerdo y digamos qué cosas acordamos. Estas huellitas, que son como los piecitos, son el papel donde ustedes van a, si quieren hacerlo, a escribir, a pintar y digamos a plasmar en este telapaisaje un poco el territorio que queremos construir colectivamente pensando en un país posible. El costurero de la memoria… Yo no me voy de lejos, de cerca, no me voy de lejos ni de cerca. La memoria es un escenario para fortalecer la creación de comunidades de memoria constructoras de paz, a partir del oficio de tejer y entretejer diversidad de experiencias de vulnerabilidad y resistencia en Colombia. Nos basamos para hablar de ese concepto de vulnerabilidad y resistencia en lo que dice Judith Butler, que ella plantea pues que la vulnerabilidad no es una cosa que se antepone a la resistencia, porque mucha gente habla de la condición de víctima o de persona vulnerable como si fuera algo a superar. Y en la medida en que uno instala esa vulnerabilidad en un sistema que permanentemente produce y reproduce la victimización a gran escala en términos de ausencia de garantías de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, nosotros tenemos que hablar de procesos de resistencias en ese sistema y ver cómo las prácticas relacionales plantean un cambio para que la vulnerabilidad no sea pues como un lugar en sí mismo y lo otro sea digamos lo que se antepone, sino digamos qué hacemos en esas condiciones. Nosotros hicimos esta primera parte, es una tesis de grado que se hizo en la Javeriana, yo fui la directora de práctica pero no la califique ni la evalué, pero fue una práctica, una tesis laureada en la Javeriana que estamos viendo cómo publicar, nos interesa ver cómo nos asociamos con la pedagógica para hacerlo. Siguiente. Entonces bueno, nosotros estamos trabajando en el centro de memoria que me parece interesante que ustedes se articulen a ese trabajo que es un espacio ciudadano en un proyecto que se llama oficios de la memoria. Los oficios de la memoria, nosotros los hemos pensado desde ese hacer cotidiano que nutre la vida. Uno de los oficios de la memoria es el costurero de la memoria, nosotros nos basamos en la idea de cuando éramos jóvenes y chiquitos, la mayoría de diferentes edades, de ver a nuestras abuelas, a nuestras tías, a las señoras de la casa tejiendo y digamos era como el costurero que uno veía donde se reían, chismoseaban, conspiraban y para nosotros el costurero fue como algo inspirador cuando la gente empezó a plantear desde diferentes organizaciones, hagamos algo que pueda devenir en un proyecto productivo y a la vez algo que nos permita digamos como tejer a varias voces cosas pues que nos ayuden a resolver conflictos, a pensar en cómo unificar, sin homogenizar, sino digamos ver cómo logramos puntos en común y pensemos en algo interesante. Entonces nosotros dijimos chévere pensar en un costurero. El costurero fue el primer oficio de la memoria que surgió en el marco de ese convenio que hicimos, Minga Fundación Manuel Cepeda, con el Centro de Memoria y ahí abrimos la práctica de la Javeriana. Luego digamos surgió el oficio de la memoria que se llama Saberes y Sabores, del que les va a hablar Virgelina Chará, que es un trabajo sobre la culinaria, sobre lo que tiene que ver con cocinar la vida, con cocinar digamos cosas que alimenten y nutren y tiene que ver con hacer memoria acerca de cuáles son las tradiciones en los territorios, cómo se come digamos en los territorios, qué ha pasado en los territorios, qué ha hecho que la gente se desplace y eso se articula con el ejercicio de narrar en las telas, que es lo que hacemos en el costurero, como ustedes ven digamos, hemos hecho ejercicios desde una perspectiva psicosocial que implica el reto de no terapeutizar el espacio para digamos quedarnos en hacer catarsis emocional. El ejercicio digamos es un ejercicio autobiográfico, narrativo, imaginativo, digamos que implica pensar si hay un evento que haga que uno empiece a nombrarse como víctima porque se reconoce como persona vulnerada y eso digamos tiene también un antes y un después, cuál es ese recorrido que uno ha hecho y los legados y aprendizajes que uno ha adquirido cuando uno se ha empezado a empoderar al ser consciente de que es un sujeto de derechos que han sido vulnerados y en contacto con otros uno se reconoce como parte de una realidad común. Entonces esos ejercicios son, por ejemplo esta tela que ustedes ven aquí es una tela donde se habla de bueno quién era yo cuando era niña, qué cosas me marcaron, no solamente historias de dolor me marcaron sino también historias que hacen que yo sea quien soy que no son solamente historias de dolor y digamos cómo ha sido ese recorrido a lo largo de la vida para construir el sentido de lo que estoy haciendo y de para dónde me proyecto. Y los otros ejercicios algunos pues digamos nosotros empezamos, bueno, ¿qué pasó para que su familia se desplazara? Cuando usted digamos se reconoce como víctima, eso con qué evento y acontecimiento tuvo que ver y qué cosas digamos la marcaron y marcaron a su entorno familiar. Hablemos de eso y ahí empezamos a hacer un trabajo de ejercicios de elaboración de duelos sin quedarnos pues como solamente en la elaboración del duelo en términos de hablar de ese hecho, sino empezar a articular eso con otros ejercicios vitales. En la tela chiquita que está ahí, nosotros después hicimos un ejercicio muy chévere que se llamó el regalo boomerang que era plasmar en una tela chiquita qué pensamos acerca de la paz y cuál es el sentido que debe tener la paz en un país como el nuestro, cómo nos atraviesa ese concepto y digamos nosotros cómo pensamos que estamos contribuyendo hacia la paz como personas y digamos cómo incidimos en esa construcción de paz y eso cómo se plasma. Se llamó regalo boomerang porque nosotros dijimos necesitamos máquinas de coser, recursos, vamos a llamar a las embajadas y a cada embajada, cada persona del costurero le va a dar su tela que hable de la paz con una carta diciéndole hermano yo soy tal persona, en esta tela estoy hablando de esto y yo quiero que usted me devuelva en una máquina de coser este regalo que yo le hago o en un insumo digamos para el costurero. Nosotros digamos hemos pensado que se pueden hacer cosas muy interesantes para crear redes y para pensar en proyectos productivos donde sea posible que los empresarios se metan la mano al bolsillo, que la gente entre pues como a participar en una producción de sentido. Nosotros hablamos de comunidades de memoria y también en términos conceptuales de ampliar las esferas públicas del duelo, este es un concepto que me parece interesante porque la esfera pública del duelo a veces es algo que es muy pequeño, digamos cuando a uno le duele solamente por ejemplo la gente, uno es de un partido y matan a la gente de su partido y a uno solo le duele pues los muertos de este lado, uno tiene una esfera muy reducida de cosas que le duelen y que uno considera que son pérdidas. En la medida que nosotros hagamos apuestas para que la gente en Colombia entienda qué implica cuando hablamos de reparación integral de daños, en la dimensión colectiva de esos daños, al hablar de los efectos de la guerra, en lo subjetivo, en lo individual, en los territorios, qué pérdidas hemos tenido, qué cosas se perdieron, qué legados fueron destruidos, qué cosas hay que rescatar porque es un legado común y cómo tejemos eso. Bueno, digamos no les quiero hablar en términos académicos sino mostrarles un poco… Sigue, sigue, sigue. Aquí pues dejamos la ponencia porque nos interesa que la conozcan, están como los principios de trabajo que nosotros decidimos hacer, nosotros nos basamos en lo relacional para crear un proceso organizativo rico, cómo hacer una organización social participativa, nos basamos un poco también en la necesidad de la gente de crear procesos de autogestión y ver eso cómo se trabaja. Devuélvete un poquito, espérate. Nosotros hicimos una serie de preguntas, tiene mucho que ver con las preguntas que está haciendo Jorge, acerca de los retos para la reparación simbólica de la sociedad en Colombia, en términos de cómo actúan los símbolos en las comunidades victimizadas y también cuáles son las claves y aprendizadas en el trabajo de acompañamiento a personas, familias, comunidades que han sido víctimas de la violencia para fortalecer su condición de sujetos de derecho y agentes de transformación. Pensamos también en cómo contribuye las prácticas estéticas a la construcción de memoria colectiva y a la elaboración de los duelos. ¿Cuál es el papel reparador de las prácticas estéticas y las narrativas creativas para las víctimas de la violencia sociopolítica? Siguiente. ¿Cómo pueden contribuir las narrativas a la resignificación de las memorias asociadas con experiencias traumáticas y dolorosas? ¿Cómo a partir de la resignificación de las memorias del dolor es posible construir nuevas subjetividades políticas que contribuyan a la democratización de la sociedad, la reconciliación y la paz? ¿Cómo se articulan los procesos psicosociales a los procesos de construcción de subjetividades políticas a partir de la resignificación de las memorias asociadas al trauma transgeneracional causado por más de cinco décadas de conflicto sociopolítico? ¿Qué tipo de símbolos contribuyen o podrían contribuir a crear un nuevo sentido y una nueva conciencia histórica en Colombia? Vamos a dejar, digamos la ponencia, los lineamientos de trabajo psicosocial. Hemos trabajado, digamos para mí ha sido un honor tener estudiantes de historia, antropología de diferentes universidades públicas y privadas, digamos las mías eran de psicología pero llegaron las de la UNAR, están los trabajadores sociales ahora digamos poniendo como el pecho, en este momento hemos tenido comunicadores sociales de la Tadeo, de diferentes universidades de los Andes, estudios de los antropólogos, y lo interesante es como cuando las personas del costurero dicen bueno chévere que vengan, investiguen, pero nosotros queremos cuestionar el concepto de acompañamiento porque es como un ratico mientras hacen la tesis y sacan insumos para hacer un trabajo y es vernos a nosotros pues como población objeto sobre la cual luego publican, hacen tesis, les va muy bien pero entonces cuál es el compromiso de acompañar más allá de un momento. Y ahí entonces el ejercicio fue también plantearles a los estudiantes construir una tela donde ellos también pudieran entenderse como sujetos que hacen parte de la historia y ver en la metáfora de construir a varias voces, a varias manos un tejido social rico, sin idealizar un tejido social, digamos porque la gente habla de reconstruir el tejido social como si el tejido social fuera algo que estaba bien y toca reconstruirlo. ¿Qué tipo de tejido discursivo, narrativo, de nombrar al otro, de relacionarse con el otro es lo que ha generado tanta impunidad, tanta apatía? Y en la perspectiva psicosocial para nosotros es ver a los sujetos psicológicos no sólo como sujetos de dolor sino como sujetos de deseo, a los sujetos de miedo porque este es un país, ahora hablábamos con una entrevista que estábamos haciendo, un país marcado por el miedo y eso pues tiene que ver con la polarización y con la fragmentación del tejido social, cómo lo tejemos a varias voces. Entonces el costurero empezó siendo un proyecto, empezamos hace dos años y medio, de convenio con la alta consejería, se planteó pues la posibilidad, siguiente, empezamos a trabajar, digamos no es como ver alegría, tristeza, sino ver la complejidad de sentimientos que acompañan los acontecimientos que la gente configura, digamos como algo que constituye su identidad, entonces ahí pues hablábamos de la importancia de cuando las madres de Soacha se encuentran entre ellas, nosotros empezamos con el grupo de madres de Soacha a hacer un trabajo experimental porque no son sólo las madres de Soacha sino los padres de Soacha, los hijos, digamos hay esposas, hay hijos, hay unos sobrinos, bueno, y eran familias que estaban muy divididas porque desafortunadamente pues eran personas que no habían nunca tenido un conocimiento de lo político, no estaban organizadas y llegaron abogados, sobre todo de otras regiones pues porque el caso era taquillero y cogieron los casos y de alguna manera dividieron a la gente porque metieron pues como la cuña de la reparación económica y la gente empezó digamos a disputarse por qué quiere decir, si me pagan mi muerto, peleas digamos y entonces era un grupo muy fragmentado, digo desafortunadamente no porque sea más afortunado ser una organización de izquierda que tiene clara la cosa porque la gente también de esas organizaciones pelea mucho, pero en este caso fue muy doloroso porque los abogados jaloneaban y la gente realmente no sabía el tipo de crimen que era, que implicaba eso y hubo pues actos de re-victimización contra personas que empezaron a denunciar, uno de los casos terribles es el de doña Carmenza cuyo segundo hijo fue asesinado por estar buscando, él fue el que más movió las cosas en el caso de los reclutadores en Soacha porque fue el primer caso que salió a la luz pública y al muchacho lo mataron al año de haber matado al otro y digamos a doña Carmenza y a otras mujeres de las madres de Soacha les ha tocado cambiar de casa todo el tiempo y hay pues como dificultades muy grandes en ese colectivo. Nosotros empezamos a trabajar desde la concepción de víctimas, digamos que no estaban contaminadas por discursos ideologizados, el sentimiento de rabia en términos de indignación, el sentimiento de resentimiento en términos de sentimiento que pasa constantemente por el corazón y que tiene que ver con la necesidad de ser reconocido como persona que ha sido vulnerada y que el victimario reconozca también el daño y eso fue muy útil digamos en ese trabajo con ellas desde la perspectiva de dignidad. Los psicólogos sociales logramos, de eso me siento orgullosa por el trabajo de campo, que la cosa no se quedara, digamos la problemática de las víctimas en el campo de las políticas públicas no se quedara en el ámbito de lo clínico terapéutico, porque es que el problema era cuando un psiquiatra veía a una persona vuelta a nada, digamos con mucho dolor por un hijo desaparecido y le daba droga psiquiátrica para que dejara de estar deprimido y el problema es que si la persona no puede situar en un contexto una problemática patologiza a la víctima y es como si el trauma fuera un problema intracíquico y no un problema de una producción digamos de impunidad que tiene que ver con la dificultad para elaborar los duelos. Entonces nosotros, siguiente, empezamos a trabajar digamos con un grupo de familias, hicimos un paseo, hicimos una cena de navidad, logramos digamos ver que eran los problemas que los dividían y empezó la idea de hacer el costurero con ellas. Luego entró gente del Móvice, siguiente, en el Móvice por ejemplo las pugnas de la memoria son interesantes, digamos nosotros logramos que la gente del Móvice se sentara con las madres de Soacha, con los familiares de falsos positivos, después de una pugna muy grande porque a veces decían pero es que estos no son, esos muchachos eran, algunos eran jíbaros, algunos eran habitantes de calle, ellos no son ningunos héroes ni ningunos líderes de izquierda, entonces ellos no son de nosotros, ellos no son de los nuestros, los nuestros eran luchadores sociales y esos son pues sí, los mató el Estado pero vaya uno a saber si era un paraco. Bueno, unas cosas súper complicadas, nosotros logramos entrar al Móvice y a las madres de Soacha y entender en el ámbito del derecho eso que quería decir, que quería ser un crimen de Estado y empezamos a reconstruir un espacio. Luego entraron las víctimas de la guerrilla al espacio, cosa que fue fascinante porque al principio las unas se sentaban en una mesa, las otras en otra, se miraban con el ojo rayado y nosotros dijimos no vamos a hacer ninguna actividad terapeutizante, catártica, simbólica, aburrida que haga que la gente como los niños chiquitos o no les diga ahora se dan la mano y se abrazan sino que dejamos de, digamos como de ver qué pasaba ahí y nos metimos mucho en el cuento de los invitados narradores, invitamos cuenteros, poetas, literatos a leer por ejemplo pedazos de la literatura colombiana y a ver eso que generaba en la gente y eso empezó a generar risas, empezó digamos a centrar a la gente de su historia porque muchas veces la gente cuando narra muchas veces una historia se convierte en un disco rayado de sí misma y se vuelve muy plana a la hora digamos incluso de emocionarse ante lo que le ha pasado, la gente se vuelve, yo viví el exilio, digamos yo soy la directora de la fundación Manuel Cepeda también y en el exilio es que uno se prueba a sí mismo cuando uno le toca estar en un escenario donde lo visibilizan a uno, digamos las organizaciones que hacen que uno sea visible y si uno digamos no se cuida uno se vuelve una vedette de esta cosa, uno se vuelve una vedette y uno empieza a ser, es como una especie de prostitución del dolor en la medida en que uno no se cuide, no tenga límites y no sepa digamos por qué y para qué yo hablo de lo que hablo y cómo expongo mi vida ante los otros, hay el peligro de la memoria espectáculo y de la exhibición del dolor y de la exotización del otro y público espectador que mira, llora, se conmueve pero desde lejos es lo que nosotros hemos tratado de transformar en este espacio, entonces todo el que va al costurero tiene que hacer una tela, no como una obligación sino hermano, piénsese como sujeto de una historia que ha estado en guerra todo el tiempo y digamos veamos eso cómo lo atraviesa y cómo empieza usted a tejerse también aquí. Bueno, las víctimas de la guerrilla, desplazadas por la guerrilla sobre todo, pudieron digamos sentir confianza para hablar, siguiente, las víctimas de la violencia sexual, esta tela es una cosa muy impactante, su autora es Crucelena Alzate, era un tema muy difícil porque digamos de alguna manera la visión muy clínica de la cosa pues ha hecho que sea como un tema muy… o de los colectivos de mujeres pero es muy difícil a veces hablar y en los dignificar, perdón el lapsus, ahora les dicen los damnificar en algunos casos, por ejemplo había una persona con un problema de violencia sexual y gritaba a la funcionaria que pase la niña violada, entonces el rollo era muy complicado y entonces el problema de ver pues como desde la psicología jurídica, nosotros también hemos trabajado como lo institucional y lo jurídico en ese proceso, re-victimizan a la gente y la gente a veces prefiere ni siquiera denunciar y eso pues también tiene que ver con todo el miedo pues a que le pase a uno algo, entonces ahí empezamos a ver como trabajamos el concepto de justicia, este es un texto de Eduardo Galeano que dice allí donde la toques la memoria duele, nosotros empezamos a hacer un trabajo de autocuidado, de cuerpo… hubo hombres que hablaron de violencia sexual, cosa que no es muy fácil hablar, este es un país muy machista y los hombres de eso casi no hablan y fue muy hermoso digamos cuando los hombres que han sido víctimas de violencia sexual pudieron hablar de eso, el espacio se ha tejido, siguiente, como un espacio donde hay afros, indígenas, estudiantes, gente del común, amas de casa que les gusta ir, digamos empezaron con el rollo de coser, cosen muy bien y nos han enseñado mucho, jóvenes, digamos aquí está la familia Chará en pleno, hablando del desplazamiento forzado, de que pasó en el territorio, digamos la persona que se craneó lo de saberes y sabores fue Virgelina que cocina delicioso, mañana hay un saberes y sabores al que quiera ir, siguiente, en las madres de Soacha, nosotros hicimos unos ejercicios muy chéveres, este es el de las… si han oído lo de la botella al mar, que la gente dice que es como el náufrago que tira la botella al mar, hicimos como unas especies de barquitos botella y cada barquito botella tenía el nombre de su familiar, aquí está una de las madres de Soacha y Dalí Garcera, siguiente, acá hay una mujer sordomuda porque al espacio también llegaron personas discapacitadas, que de alguna manera se sienten como parte de las víctimas de este país porque no hay como garantías para trabajo y fue muy interesante la presencia de ellos en este espacio y entonces bueno, hicimos los barquitos de la memoria y esa noche los pusimos digamos como una especie de botella al mar con una cometica, no sé si han ido al centro de memoria y han visto que hay unos lagos, que eso es lo más divino cuando uno entra, porque es como surrealista, entonces pusimos cuando la noche cayó las velitas y digamos siguiente, invitamos a gente a poner música, a bailar y alrededor de los lagos hubo digamos todo un ejercicio de baile y de palabra, los barquitos digamos empezaron a navegar y la gente empezó a hablar y a soltar esa memoria que de pronto había estado callada y fue un ejercicio estético, político precioso, ahí estuvo Patricia Abrión, nuestra querida Patricia que es para mí también una inspiración y una maestra, cuando era profesora de la Universidad Santo Tomás del proyecto de memoria donde trabajamos digamos conjuntamente cada año. Bueno, esto es otro ejercicio digamos, ahí hicimos de todo, escritores, cuenteros, ejercicios escriturales, dibujo, pero también hicimos trabajo de cuerpo, hicimos biodanza, hicimos danza consciente, hicimos una cantidad de trabajo porque a veces la gente habla mucho, digamos yo soy consciente de cuando uno habla mucho, yo, yo, gracias, gracias, digamos uno, 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 y a uno se le olvida que tiene cuerpo, digamos el rollo del cuerpo es súper complicado, lo digo digamos por experiencia, yo en la conferencia pasada mostré una foto, no sé si estuvieron algunos de los que están aquí, mostré una foto de cómo éramos hace 20 años, Iván Cepeda, mi ex marido y yo, cuando empezamos nosotros éramos un par de flacuchentos, jovenzuelos, digamos inexpertos y el rollo del cuerpo y de cómo uno se pone grande tiene mucho que ver con cosas que no son necesariamente patológicas, digamos uno se vuelve ansioso porque el miedo cuando uno lo amenazan es muy fuerte, pero uno también se vuelve una persona, al principio yo no hablaba, yo cuando entré a esta vaina yo duré como tres años callada, se los juro, no me reconocería, pero en la medida en que uno empieza a captar y a llenarse de historias, de alguna manera en uno cabe más gente, cuando yo tomé Yajé por primera vez, el Yajé lo que me dijo fue, usted digamos es una persona donde caen más personas, y eso también es hermoso, digamos lo complicado es cuando uno no equilibra mente, cuerpo y espíritu, entonces nosotros hicimos un ejercicio de ofrendas, vinieron personas expertas en biodanza en eso y fue un ejercicio donde a mucha gente le costaba trabajo levantar un brazo, empezamos a hablar de sexualidad, había digamos muchas mujeres que perdieron las ganas de vivir, se separaron del marido desde que el hijo se murió, una cantidad de cosas que pasan por la sexualidad, por las ganas, por el deseo, por la muerte, digamos la gente quiere morirse, el ejercicio con los niños fue muy bonito porque los niños le decían a la mamá, yo estoy mamada que usted cada vez que llega navidad en vez de hacer los primeros en el día, que esté más triste por el hermano que no está, que por los cinco hermanos que estamos. Entonces nosotros empezamos a ver cómo nos afianzamos a la vida agradeciendo la vida. Bueno, siguiente, esos son ejercicios. Hicimos un trabajo muy chévere sobre el daño transgeneracional con la figura de la matrioska, estas son matrioskas chinas, de esas que uno, que son rusas, no pero estas son chinas, estas las compré, estas las compré en galerías, ustedes son chinas, en galerías que nos las dio más baratas, pero entonces era la mamá, la abuela, la niña, digamos, eso que soy, cómo me proyecto pero cómo me ha atravesado a mí y cómo ha atravesado a mi núcleo familiar el problema del daño transgeneracional. Pero también la fortaleza, digamos, de lo que somos y digamos que hemos transmitido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces ahí hicimos todo un ejercicio de ver las cualidades que tenía cada una de las personas ahí. Siguiente, bueno, unas eran más creativas, otras eran más fuertes, otras eran muy dulces. Entonces hicimos todo un ejercicio de pensar el núcleo familiar porque en muchos casos, los hombres no han ido al costurero a veces por pena, pero cuando han ido pues se la han gozado bastante, pero muchos de los hombres se han alcoholizado. Este es un país donde como los hombres no lloran, la manera de manejar las penas es ahogar las penas en alcohol. Y ha sido súper difícil a veces pues que ellos puedan hablar del dolor porque les da mucho miedo llorar delante de los demás. Siguiente. Ahí pues en la foto anterior, perdón, ahí aparece Pacho Bustamante, que lástima que no pudo venir hoy. Pacho es artista plástico. Con Pacho ya vamos trabajando desde hace casi 20, desde el año 95. Hemos trabajado en estética, política y memoria a través de ejercicios de puesta en escena pública, de proyectos muy locos como el buceo de la memoria, que era un bus-museo para bucear en las profundidades de la memoria, que hicimos como un trabajo experimental e hicimos un ejercicio con la Secretaría de Educación, con recorridos en colegio, la vez pasada yo mostré imágenes del buceo. Hicimos un ejercicio de celebrar la vida, empezamos a celebrar los cumpleaños, estos son los 15 años de una niña que no hablaba prácticamente. La niña tenía problemas, digamos tenía miedos, tenía digamos una cantidad de cosas y celebrar los 15 años de ella fue una cosa muy hermosa, digamos la ayudó pues como a reconectarse con el dolor. Pocos días después la niña hizo un intento de suicidio pero fue para llamar la atención, pero era porque ella no había podido hablar y era pues como una niña bastante, pero fue una cosa para llamar la atención después de la visibilización que tuvo su fiesta y digamos ella por primera vez pudo como soltar cosas que no había podido soltar acerca del miedo del cuerpo de cosas que le habían pasado. Esto es un espacio que hicimos en el Teatro La Candelaria, aquí estamos con las colegas de la UNAD, con otra mujer que es espectacular, que es una ama de casa, que es una de nuestras fans. Número uno, doña Miriam, este es un evento que hicimos en la Universidad de los Andes el año pasado, que se llama El acto de testimoniar, estamos escribiendo un libro con Alejandro Castillejo, que es el director del programa de estudios críticos sobre transiciones políticas. Siguiente, aquí está la exposición, la exposición fue un éxito total, estuvimos ahí exponiendo con Juan Manuel Echavarría, que es uno de los fotógrafos más prestigiosos, hicimos un ejercicio digamos de poner nuestras telas, como las ven así pues como un larguero, porque uno de nuestros propósitos es invitar a la gente, queremos que la pedagógica nos ayude a la gente colombiana a plasmar en una tela de estas dimensiones, esos son dos metros por un metro cincuenta, una tela donde la idea es unir todas esas telas, podemos hacer un kilómetros y kilómetros de telas y rodear por ejemplo el Palacio de Justicia y hacer un evento público donde todos le demos como contenido en un acto performático al sentido de justicia que queremos cuando hablamos de paz. Y podemos por ejemplo rodear Indumil y podemos pensar bueno, ¿por qué en este país? Indumil es grande, grande, grandísimo, pero digamos en un país donde se invierte tanta plata en guerra, ¿qué pasa con los hospitales? ¿qué pasa con las carreteras? ¿por qué es un país lleno de ríos y de océanos donde mucha gente no tiene acueductos? ¿qué hacemos para pensar digamos por qué se gasta tanta plata en guerra? ¿a quién le sirve la guerra? esta vaina de la paz tiene que ver con nosotros y es una oportunidad, el problema del posacuerdo tiene que ver con conocer que se está discutiendo en La Habana, tenemos que hacer ejercicios y romper esa idea de que los derechos humanos son izquierdos humanos, hasta que esta vaina siga siendo pensada como que uno por ser de ONG es un mamerto panfletudo y el otro es un académico riguroso porque habla en francés y nombra a todos los autores que ha leído en alemán y no saben ni qué pasa al lado de su casa, digamos esta vaina no cambia, por eso la escuela es tan importante. Siguiente, este fue un evento que hicimos en la cumbre de memoria arte y paz, promovida por el centro nacional de memoria en el centro distrital de memoria, el centro nacional de memoria aunque valoro muchísimo cosas que ha hecho, ha sido bastante arrogante y ha mirado al centro distrital como si fuera un moco, y ha sido digamos todo un ejercicio, ha sido muy complicado, como ellos no tienen sede, les ha tocado resignarse a hacer también ejercicios en el otro espacio, pero su mirada de alguna manera, hay gente muy inteligente ahí, afortunadamente son ellos quienes están, pero el problema es que ellos se asuman como los que se están inventando la memoria, como si ellos pudieran certificar y hacer el estado del arte de quien ha hecho bien memoria desde su lugar y desde la perspectiva académica y de casos emblemáticos no tocar el sistema y el modelo económico y eso implica digamos que nosotros podamos dialogar entre un basta ya, que es lo que ellos plantean, que es muy importante, sin negar esa importancia de ese ejercicio, pero también un nunca más, porque es que hay un proyecto Colombia nunca más, que fue desconocido también, ese proyecto Colombia nunca más dirigido por el padre Giraldo costó muertos, desaparecidos, gente en la cárcel, gente exiliada y son más de 40 mil casos de crímenes de estado. Si sigue digamos siendo el debate, no sé si hace poco ustedes vieron el debate entre María Jimena Duzán y María Jimena Duzán en su programa invitó a Marta Ruiz, que es una de las personas, me parece una mujer muy inteligente de la revista Semana y a Harold Bedoya Pizarro, que es un general retirado que representa como uno de los sectores más recalcitrantes del ejército. Harold Bedoya decía que los militares no han cometido ningún crimen, que todo lo que dicen los defensores de derechos humanos es mentira, que ellos han sido empapelados por la guerra jurídica que hacen las ONGs y de alguna manera un ejército que no reconoce sus crímenes, que está promoviendo el fuero militar, que está digamos mostrando como lo ancho para ellos y lo ancho para uno y lo angosto para el otro, implica que la sociedad sea crítica y entendamos que venga donde venga la barbarie nosotros debemos ser conscientes de crímenes repudiables que no deben volver a ocurrir, porque ninguna causa justa digamos legitima la barbarie frente al otro, ni el secuestro, ni la desaparición, ni la tortura, ni el asesinato, ni la masacre, ni los falsos positivos. Y nosotros somos digamos la talanquera moral para que el debate digamos en torno a la verdad sea posible, no la estamos jugando por una comisión de la verdad donde la ciudadanía sea digamos un actor participativo y la escuela y la academia son fundamentales para que la gente tenga conocimiento, pero también los movimientos sociales y también toda la experiencia que tienen las víctimas que han sufrido en carne propia, pero desde procesos de resistencia civil no violenta, la gente ha hecho cosas maravillosas y eso es lo que tenemos que, para que la gente tenga esperanza, mover para que la gente vea el sentido de construir y de pensar que la paz es posible. Siguiente, nosotros hemos hecho eventos de incidencia como exigir el cuerpo de uno de los muchachos falsos positivos en el COPE y Cesar, por eso se llama kilómetros de vida y de memoria porque la idea nuestra, ya nos vamos a articular con la gente del museo de Antioquia que tiene tejedores de memoria en Sonsón, en San Francisco, en Argelia y vamos a hacer un encuentro nacional de tejedores y tejedoras de memoria, que por eso quería hablar con ustedes. Digamos, me parece importante y cuando nosotros fuimos a reclamar el cuerpo de Óscar Alexander, Morales Tejada, esa peregrinación logró, por la incidencia que hicimos allá, que sacaran el caso de la justicia penal militar y lo pasaran a la justicia ordinaria, eso es un logro porque el trabajo nuestro no es solamente hablar de nosotros en nuestras telas, sino generar acciones de incidencia política y social. Esto es un evento que hicimos en la Feria del Libro, que es a lo que los vamos a invitar ahora y aquí está Cruz Helena, aquí están Andrea y Alejandra, hablando de su tela, aquí está Marina que no vino hoy, aquí están estos muchachos del colegio del Rosario y aquí estoy yo dándoles cátedra ese día y lo que vamos a hacer ahora con ustedes es invitarlos, después de escuchar a nuestras invitadas e invitados, contándonos los mosaicos de memoria que han hecho, el propósito de sentido de tejer y que hemos hecho entre todos y el ejercicio digamos es que ustedes cuando escriban acá, hagamos los pasos que estamos dando a La Paz y los que podemos dar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Oh muchacho, no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Oh, demórate aquí, en la luz mayor de ese mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Oh muchacho, no partas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno se despide a los viejos tiempos, donde amó la vida. Quiero compartirles una experiencia de mi vida, una nueva experiencia de mi vida y que para muchas quizás aquí también es una experiencia. En este momento en mi vientre hay un ser que está creciendo. Y para mí lo más importante es que ese ser crezca, sobre todo con mucha luz, con mucha tranquilidad y con mucho amor para dar. Y la única manera que yo encuentro para darle a ese ser amor es cantándole. Entonces, para ese ser esto. Hace frío afuera, no para de temblar, como las hojitas mi vientre está abrigado. Hace frío afuera, quédate adentro. Que cuando salgas, yo te abrigaré, dame mañanita una certeza. Cuando salga el sol, me acompañarán tus manos bonitas, dentro jugando al ritmo de mi cantar. Te abrigo en mi vientre mientras te bailo, los ositos buenos que él va a inventar. Quédate jugando, que no hay afán, tus pies son para bailar. Dame nochecita una respuesta. Cuando yo me duerma, tú cuidarás mi bello guerrero. Y me duerma, tú cuidarás mi bello, te enfermo super vital. La-ra-la, la-ra-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la-la. La-ra-la, la-ra-la, la-ra-la. Gracias. Gracias.